Good morning Chennai Ya estamos despiertos Ya estamos activos Como veis El movimiento aquí en Chennai Es igual por la noche que por el día Es brutal Anoche ahí hubo mucha gente Durmiendo, como veis hay muchas cosas Y es una Rutina aquí en India Porque igual también cuando veníamos hacia acá Vimos mucha gente En la calle Pero realmente también mucha gente Que tiene sus propios negocios Y duermen en la puerta de sus negocios Ya por qué no lo sé Quizás por seguridad o porque No lo sé, pero bueno El caso es que mucha gente lo hace así también Tienen una pequeña cama y duermen ahí No lo sé Bueno yo os presento el hotel No va a haber presentación pública Del director del hotel Porque no termina de De saber que decir y demás Así que yo pongo la publicidad de la tarjeta Ok, como otras veces hemos hecho Y ahí tenéis la ubicación, dirección Teléfono Ok, realmente Recomendado eh Los precios Muy económicos Muy económicos Dan desayuno Y lo tienen todo Ok, y aprovecho este vídeo Para presentaros a A la gente que conocimos en el avión Que son súper bonicos Y así ya pues ellos también se quedan Un pequeño, un pequeño recuerdo Del hotel y de Y de este día Estamos por aquí, por este lado Hola Te han dicho los nombres Vispa 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 Nelsa Nelsa, es verdad Es verdad que lo tengo aquí apuntado Pues nada, ya está Muchas gracias por todo Y es muy encantado de haberos Conocido Y que tenemos una casa en Sri Lanka Cuando volvamos Voy a despedirme de este hombre Y a ver si le saco unas palabras Si no pues no lo sé Vale Esta es la recesión Y este es el caballero que Nos atiende Thank you so much For everything And stay more good For accommodation Thank you